Muy buenas chicos y chicas, bueno hoy os traigo una entrevista que es de lo más interesante porque es de un compañero canino, de un compañero del mundo canino más bien que tenía ganas de entrevistar porque lo tenía visto por ahí y a raíz del libro, a raíz del libro se fue a la reactividad pues hemos hablado un poquito más y empezado a seguirle y la verdad que tiene cosas muy interesantes que contar, así que nada ahora vais a ver la entrevista te quería entrevistar durante nada, muchísimas gracias por estar disponible para hacerte la entrevista porque la verdad es que tu nombre siempre ha estado ahí, pero yo no te seguía te soy sincera, no te seguía porque somos de disciplinas muy diferentes entonces, pero luego a raíz de que empecé a tener contacto empecé a ver la filosofía que tenías y me gustó bastante y empecé a seguirte, me mola bastante la filosofía que tienes y por eso quería traerte aquí porque creo que vamos a hablar de temas muy interesantes también de otros puntos de vista porque tú has hecho mucha obediencia mucho entrenamiento deportivo en ese sentido yo en ese sentido para nada y también creo que tiene mucho aprendizaje toda esa parte que molará que la digas ¿qué diferencia ves o crees que hay o sientes con respecto al manejo del perro incluso a la hora de relacionarte con él, de comunicarte con el perro cuando haces estas prácticas deportivas con él a cuando trabajas con el particular ya sé que con el particular trabajamos más la persona pero en cuanto a ver al perro y en cuanto a aprendizaje para ti ¿qué diferencias ves? que habrá millones pero ¿cuáles son las más importantes para ti? pues mira, yo en muchas ocasiones yo estoy igual que choca porque me dicen que educador canino es diferente a adiestrador y yo por ejemplo la forma que yo tengo de trabajar no hay gran diferencia lo único que cuando estoy trabajando con perros deportivos estoy trabajando con emociones muy altas que el perro vaya muy, digamos, un poco excitado y cuando estoy haciendo trabajos, digamos, más comerciales es todo lo contrario estoy trabajando en los estados emocionales al revés lo más calmados posible porque si el perro tiene un problema de comportamiento pues no le interesa estar aquí pero es lo mismo es exactamente lo mismo pero aplicado como si fuera, digo son dos deportes diferentes de una forma u otra pero para mí es muy similar sí que es cierto que a lo mejor no nos movemos somos tan conductistas a la hora de trabajar en la calle porque luego aquí cuando enseñamos trucos, habilidades o cualquier tipo de tal pues sí que es un pelín pero siempre estamos jugando muchísimo con la emoción sobre todo estamos jugando muchísimo también con yo cuando hablo de mis perros digo es que me miran y ya saben lo que quiero o sea, es algo como es una comunicación que enganchas con ellos que ojalá se tuviera en la calle con los propietarios de los perros bueno, tampoco son las mismas horas de dedicación no, no, no pero es que yo por ejemplo cuando la gente se piensa que cuando entrenamos algún tipo de deporte estamos mucho tiempo yo no entreno más de 15-20 minutos cuatro días a la semana pero que se gana muchísimo yo de hecho hace poco estaba comentándolo con porque siempre se dice oye, la audiencia no soluciona problemas de comportamiento eso es cierto o no lo siguiente pero tiene un montón de beneficios que luego te ayudan un montonazo y y y y Gracias.